Es una manera interactiva y didáctica de aprender matemáticas. Ya no es la típica sumar dos más dos y que los niños estén contando con los dos, sino que tiene una manera como un juego, una especie de juego. Tiene una ventaja porque lo puedes usar con facilidad y más que todo es como gimnasia cerebral. Es una forma interactiva y más práctica y más fácil de sumar y restar. Me parece una manera más sencilla. Es como dibujarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!